Uno, dos, tres Y seguimos Desacadito Viene la rata Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Que le haga la rueda 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 Pa' gozar Y desde el rancho ¡Vale! Toda la gente le grita a negra Eres buena pa' bailar Toda la gente le grita a negra Eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta gozar Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Que le haga la rueda, que le haga la rueda, que le haga la rueda, que le haga la rueda Pa' gozar Toda la gente le grita a negra, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita a negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta gozar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Y esto es Tierra Cali Y los balis de Dinastía Mendoza Y esto es El Pasito Perrón Y vamos a bailar Y vamos a bailar A lo que esa perra, toda la gente dedica de emoción Se ve muy rico con esa canción Acabamos el ritmo en el corazón La caponeta y Rosa Morada En Valle de Santiago hay gente invitada Hoy hace un huevo, mucho menzón Le gusta entonces El Pasito Perrón Y vamos a bailar ¿Quién? Y vamos a bailar ¿Quién? A lo que esa perra, toda la gente dedica de emoción Se ve muy rico con esa canción Acabamos el ritmo en el corazón La caponeta y Rosa Morada En Valle de Santiago hay gente invitada Hoy hace un huevo, mucho menzón Le gusta el Pasito Perrón Y eso es cierto, paisanos Viva la alegría, viva el amor En casita, así báilenlo Como Tierra Cali y sus amigos de Dinastía Mendoza Así que las mujeres que hacen tortillas Cocinando y bailando, pues Viva la alegría, viva el amor Grupo adelante, siempre adelante Nunca de rodillas, siempre de pie Dice Una Dos Tres Pasito Perrón Ron, ron, ron Pasito ilusión Son, son Pasito Perrón Ron, ron Pasito ilusión Son, son Pasito Perrón Ron, ron Pasito ilusión Son, son Pasito Perrón Ron, ron Pasito ilusión Son, son Se baila el pirrancho, Ali, y eso cierra Cali, y eso es dinastía, no se vale, ¡Adiós! ¡Órale! ¡Ánimo, chicas! ¡Ánimo, chicas! Y vamos a bailar Y vamos a bailar A lo que sea perro Toda la gente rica de emoción Se ve muy rico con esta canción Vamos a arreglar nuestro corazón La cabana de ti, Rosa Morada Vaya Santiago, hay gente vital Todavía se ve mucha impresión Le gusta el paso, cosita perro Y vamos a bailar Y vamos a bailar A lo que sea perro Toda la gente rica de emoción Se ve muy rico con esta canción Vamos a arreglar nuestro corazón La cabana de ti, Rosa Morada País, Santiago, hay gente vital Todavía se ve mucho más Le gusta el paso, cosita perro Y eso es cierto, paisanos ¡Vamos! Vamos a ver cómo anda el ambiente Queremos ver a todos los perritos ¡Pásenle! ¡Órale! ¡A ver esos perritos, venga! ¡Guau, guau! ¡Órale! ¡Ajá, guau! ¡A ver esos perritos, ven! ¡Llegó, compa! ¡Llegó toda la perrada, valga! Llegó toda la perrada ¡Llegó toda la perrada! Vamos a ver cómo mueven ¡Para abajo, para abajo! ¡đ, hey! ¡Hey! ¡Hey! Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Para arriba, para arriba, más arriba, más arriba, más arriba, el del medio brinca más arriba El de Belén, el de Almarta Que se echó el trago de los perros, pues, saludita Ándale, díganos, duro arrancador Y mandamos saludos, mandamos saludos Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México ¡Eso! 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 ¡Dura gente! ¡Trabajamos alí pero para adelante! Por eso, la vaga así de bonito Llega! Llega, chiquita Llega, bonita Muchísimo, bonita Social Llega Llega ¡Llega! ¡Llega! El Pasito Perrón Así es tu perrón. Dinastía Picoza. Gracias. ¡No pensamos! ¡Grupa adelante! ¡Eso!